Señoras, señores, ¿cómo les va? Quiero dirigirme a ustedes para agradecerles por todo lo que han hecho durante el año 2019. La verdad que uno dice, bueno, soy director de una empresa, soy socio gerente de la empresa, soy presidente, soy, 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 soy nada sin ustedes, sin los abonados, sin la gente que está del otro lado apoyándonos, ya sea con el pago del abono, con lo del canal local, con todo lo que es el soporte técnico, económico, que hace grande a una empresa. Como todos sabrán, este año no ha sido un año muy fructífero en términos económicos, hemos tenido elecciones, se fue un presidente y entra otro, viene un, se fue un color político de todo lo que es Cambiemos, y el frente de todo que es, viene con nuevas expectativas para tratar de revertir los procesos que no se pudieron hacer. Bueno, o sea, fue un año muy difícil porque en realidad la crisis económica que tuvimos y que tenemos es una crisis muy profunda y probablemente viene desde muchos años atrás. Entonces creo que esta vez todos los políticos y nosotros como comunidad, como ciudadanos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ningún país del mundo crece si nosotros no nos metemos, no nos involucramos en las cuestiones del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos. O sea, nosotros los ciudadanos somos los que formamos parte del Estado y somos los que contribuimos con nuestras actitudes y con nuestras obligaciones a soportar el mismo, ¿me entendés? Y lograr que ese aparato tan grande que nos involucra todo, funcione o no funcione. Hoy, por ejemplo, vemos las grandes naciones del mundo, se han desarrollado en base al esfuerzo, a planes y a planificaciones duraderas, con estabilidad, con seriedad. El caso de China, por ejemplo, que Mao Zedong fue el gran artífice de la Revolución China allá por el año 60, 59, 58, y después el gran constructor de esta nueva China que fue Deng Xiaoping, que fue un grande, son grandes, digamos, políticos, hasta yo diría grandes estadistas, que hicieron que de un país con miseria, con hambruna, como era China, pasara desde un comunismo interno a un corporativismo, un capitalismo externo de excelencia en los dos aspectos. Porque para adentro, China es comunista, pero para afuera es uno de los grandes capitalistas del mundo. O sea, entender eso y hacer eso es un logro importantísimo de lo que es la construcción política duradera a través de los años. Creo que el mundo se está desarrollando en términos asimilares, la gente está tomando seriamente las cuestiones del Estado. Y yendo a nuestro país, creo que nosotros hay cuestiones de fondo que tenemos que empezar a solucionar, como son los grandes temas nacionales, como es la educación, como es la salud, como son los principales pilares de un país. Y además, solucionar los temas en serio, que no haya privilegio, que si hacemos un soporte que sea equitativo, que sea justo, no que como ahora que los pobres jubilados que pagaron toda la vida, aportaron toda la vida, son expoliados y le sacan toda la posibilidad económica de realización personal. Somos gente que no le queda mucho tiempo y han aportado al país. Entonces, esas son cosas serias que, digamos, los dirigentes, los políticos, tienen que tener muy en cuenta. Es decir, los niños son sagrados. La pobreza estructural no puede ser la pobreza estructural de casi un 40%, pero de muchos años. No es de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Genéticamente, pareciera que la pobreza es estructural en nuestro país. Entonces, de una vez por todas, anhelemos a que superemos todas esas situaciones de fondo, que son profundas y que se solucionan con la verdad, con sinceridad, con un proyecto de país integrador que no haya excluido y que sea para todos. Así que esa es un poco la expresión de deseo que tenemos para el año 2020. En el plano netamente de nuestra empresa, agradecer a la comunidad de Villa del Rosario por todo el soporte que ha hecho, por todas las bondades que han tenido para nuestra empresa, a todos nuestros abonados que han hecho el soporte económico de nuestra empresa. Fundamentalmente, gracias, gracias a todos ellos. Y bueno, fundamentalmente también, y lo más importante, es agradecer a nuestros empleados, compañeros de trabajo, que son los que en las redes, en la administración, en el canal local, han hecho posible que TV Cable Color Canal 6 fuera la gran empresa que es para Villa del Rosario, pionero desde hace 30 años, y que bueno, y que siga creciendo a pesar de las dificultades lógicas que ha tenido el país. Así que, más que satisfecho, esperando que el año que viene nos encuentre unidos, que nos encuentre superando todos estos nuestros escollos, genéticamente hablando de economía, economía, de pobreza, de inserción cultural en un país distinto, que tiene que ser distinto. Somos inteligentes individualmente, demostrémoslos colectivamente. Nos falta un proyecto de país que nos integre a todos. Y realmente esas son las expresiones que anhelamos para el año 2020. Así que, más que satisfecho, agradecerles reiterado el agradecimiento hacia ustedes, hacia la comunidad de Villa del Rosario, hacia las instituciones, la municipalidad, la cooperativa, los bomberos, todos los entes públicos, y fundamentalmente a la comunidad de Villa del Rosario, a nuestros abonados, y fundamentalmente a nuestros empleados. Por eso, deseo un muy feliz año nuevo, y un feliz 2020 para todos. Muchísimas gracias. Felicidades.